Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y en esta ocasión vamos a revisar un bus de la marca Kararama y es un bus bastante grande como ustedes pueden ver y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar el bus Irizar Scania PV versión Kararama bueno, aquí pueden ver a este gigantesco y largo bus, tal cual les dije, este bus está fabricado por el carrocero español de buses Irizar y posee motor Scania, bueno, como todos sabemos la marca Irizar es una marca fabricante de buses y de buses de pasajeros y también de buses de lujo privados precisamente, recordemos que tiene su sede en la región vasca precisamente en España, en la ciudad de Omar Stegui recordemos que la compañía fue fundada en el año 1889 por un industrial llamado José Francisco Irizar Caratrán o Caratrán, algo por ahí, creo que era el segundo pillón, bueno, no estoy seguro recordemos que esta compañía empezó siendo una empezó siendo una compañía que reparaba carruajes de caballo después, antes de que empezara el siglo XX, empezó a fabricar carruajes de caballos y también se inició en el negocio del transporte y bueno, eso es lo que yo sé con respecto a la historia de la compañía Irizar bueno, y este es el modelo PB y recordemos que el recordemos que el modelo PB tiene configuración de 6 ruedas pero también de 4 ruedas y además y además este modelo bueno, como sabemos este modelo está equipado con motor Scania pero además de usar motores Scania, usa motores Volvo MAN, Mercedes-Benz y Volkswagen y bueno, eso es lo que yo sé con respecto a la historia de la compañía, bueno no solamente la compañía Irizar sino que también de las marcas de motores que usa los modelos de la misma empresa española fabricante de autobuses bueno, bueno, podemos ver que este autobús es de color verde verde bien claro podemos ver que es perteneciente a una empresa llamada una empresa ficticia, su sí, llamada Long Holiday que bueno, acá dice acá en las ventanas laterales y bueno bueno, podemos ver que podemos ver que tiene dibujadas como unas gaviotas de color dorado en cada uno de los en cada parte en cada parte de los laterales y bueno bueno, podemos ver que sus llantas son de color de color plateado como ustedes pueden apreciar plateado mate podemos ver ahí la tapa del tanque de combustible bueno, podemos ver ahí que los espejos retrovisores son de goma son muy frágiles debieron haber sido de plástico más de plástico más duro que en lugar de que fueran de este material bueno, podemos ver que tiene simulado su limpio para brisas se puede ver hacia adentro el volante el asiento del conductor y también del asiento del auxiliar y bueno, y hacia adentro tanto desde acá del frente como también desde los laterales y desde atrás se pueden ver además los los asientos de los pasajeros y bueno también podemos ver que bueno, tiene ahí unas manillas de donde donde se puede hacer una 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 mantención a este vehículo bueno podemos ver ahí que bueno podemos ver que tiene podemos ver que tiene acá el el como decirlo esto tiene acá un toma de aire podemos ver el nombre el nombre de la compañía acá puesto en esta parte negra podemos ver que la ventana trasera tiene podemos ver que el parabrisa trasero tiene lo que tiene incorporado este bus tales como baño frenos ABS también tiene climatizador de aire acondicionado y calefacción también tiene un tiene un bar tiene un tiene para ver películas también tiene para escuchar música para dormir y bueno y también tiene asiento reclinable también podemos ver ahí su su salida de escape su tubo escape el lugar donde se le pone la placa patente o placa matrícula también podemos ver las las luces direccionales en color naranja luces 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 intermitentes o direccionales podemos ver que tiene sus sus su luces traseras son de color rojo transparente y podemos ver ahí una parte podemos ver ahí una también tiene luces direccionales en la parte de las luces de freno y también blancas que son las de retroceso y bueno acá bueno podemos ver detalles de la parte frontal podemos ver ahí el logotipo de Scania que es la marca del como yo ya dije la marca del motor de este de este bus y encima del mismo logo está el de y encima del mismo logo de Scania está también el logotipo de la compañía Irizar también podemos ver que sus luces principales sus faros son transparentes en color blanco ahí podemos ver el el otro sector donde se pone la placa para la placa matrícula o placa patente de la de la parte de la parte frontal y bueno todo todo lo que entienden de este bus bueno además este bus a este bus se le pueden abrir las puertas podemos ver que se le puede abrir la puerta donde acceden los pasajeros además la el asiento del auxiliar tiene un también también es plegable como ustedes pueden apreciar que el asiento del auxiliar es plegable también podemos ver que se puede abrir la la puerta de de bajada del del bus también se puede abrir la puerta del del maletero donde se pone las el equipaje de los pasajeros también se puede abrir el esta puerta también se puede abrir la cual detrás de ella es donde se donde está el motor de este bus hay una cosa y también se me olvidó mencionar que también tiene luces de freno rojas acá arriba y bueno y también podemos ver que el del lado la puerta el maletero del lado izquierdo también se puede abrir donde bueno como sabemos se pone los la maleta de los los equipajes del los equipajes de los pasajeros y bueno así es así es como ese como se le pueden abrir los compartimentos y las puertas a este bus interurbano bueno ahora vamos a vamos a dejar las puertas y los compartimentos cerrados y ahora vamos a continuación a hacer comparativos con camiones y buses que también tengo en este mismo tamaño espérenme un poco vamos a compararlo por ejemplo con otro bus de la marca Kararama en esta ocasión un bus de locomoción el cual es el Scania Omnilink también como yo ya dije de la marca Kararama que bueno podemos ver que no hay mucha diferencia en el largo salvo a que esta se ve más larga que esta este apenas el centímetro de este apenas lo alcanza este otro como ustedes pueden apreciar bueno ahora este lo dejamos a un lado y vamos a traer dos camiones bueno vamos a traer el camión de Optimus Prime el Western Star 5700 XC el cual es versión Yada Toys y el MAN TGA de la de del equipo Citroën de Rally versión Mayoret y bueno bueno podemos ver que diferencias este con este no tiene mucha diferencia este casi tiene este casi le alcanza a este en el largo en cambio este se ve más largo que estos dos como ustedes pueden apreciar como ustedes pueden apreciar en pantalla y bueno vamos a estos dos los vamos a hacer a un lado y bueno bueno recomendarlo se lo recomiendo 100% a los fanáticos de la marca Cararama y también a los fanáticos de de los buses y y también se lo recomiendo 100% a los fanáticos de los buses a escala y bueno yo me costó 41.000 y tantos pesos me costó este bus lo compré en una lo compré en una librería en acá en Santiago y bueno es uno en realidad este es uno de mis de mis vehículos de colección más caros que tengo hasta ahora y bueno además además voy a además en algún momento cuando pase esto del les prometo que cuando pueda y pase esto de este esta pandemia mundial del coronavirus acá en Chile cuando pase esto les aseguro que voy a comprar voy a tratar de comprar más vehículos a escala porque pero en algún momento pero en algún momento también voy a revisar modelos modelos que tengo desde hace más de 10 años o más de 20 que tengo por ahí también los voy a revisar próximamente y con esto cierro este video review nos vemos en otro video cuando vean esto recuerden comentar suscribirse dar su me gusta y también recuerden activar las notificaciones y suscribirse a mi canal o sea no compartir cada uno de mis video reviews y bueno ahora cierro esto nos vemos en otro video adiós camifuera chao